Porque ya tenemos en comunicación al señor Jorge Pasos, un referente muy importante del mercado de los berries. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge. Buen día, un gusto y saludo a la audiencia. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y bueno, nosotros siempre estamos tratando de hablar con productores argentinos para ver cómo está la producción, cómo están las exportaciones. Y bueno, el arándano es algo muy especial porque sabemos que se exporta muchísimo y queremos saber su punto de vista. Bueno, en cierta medida, digamos, si bien podemos decir que el arándano es conocido o se está dando a conocer, ya llevamos algo más de 20 años en lo que se refiere a producción y efectivamente el 90% de lo que se produce se exporta. De esa exportación, Estados Unidos, los países sajones, llamamos Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, son por cultura, por arraigo quienes más lo demandan. Quiere decir que el 70% de la producción de Argentina que se hace en el momento que se produce, digamos, que sale el fruto, septiembre, diciembre, es la contrastación, nuestra primavera-verano, obviamente allá es el otoño-invierno y es donde se consume. Y el resto, digamos, lo que no va para Estados Unidos va para Europa continental, digamos, para que Francia, Alemania, bueno, España mismo, Italia, etc. Claro. ¿Y cuál es la producción anual aproximada que tenemos? Bueno, digamos, actualmente el volumen de... Podemos decir que esta es una actividad que tuvo su auge y su desarrollo hace unos 10 años atrás, capaz, digamos, mayor volumen. Y, bueno, consecuencia de distintas, se puede decir, situaciones macroeconómicas, hizo que fuéramos perdiendo hectáreas y participación en el mercado, obviamente. Pero el volumen de exportación está alrededor de 17.000 toneladas anuales, llamemos la ventana o en el periodo donde hay fruta, porque estamos hablando de una fruta altamente perecedera. Claro. Ahora, lo interesante esto, si me permitís, creo que, y nos merecemos, digamos, como un producto que ya lo tenemos en la Argentina, lo venimos desarrollando en tres regiones bien claritas o bien determinadas, en el NOA, en el Salta y Tucumán. Tucumán, como en lo que se llama, en lo que se conocen los faldeos de la Conquija, donde mayor desarrollo se da. Sí, hay una plantación muy importante en Tucumán, tengo entendido. Hay varias plantaciones importantes, sí, sí, lo hay. Y tal es así que los aviones cargueros, digamos, me refiero a aviones que no tienen pasajeros, que solamente bajan a buscar la carga y salen casi diariamente, digo, a veces hasta dos vuelos por día, que permite que la cosecha, lo que uno cosecha en el día, prácticamente en menos de 24, 36 horas, ya pueda estar en los mercados de destino. Bueno, esto habla del ejercicio que tuvimos que hacer como productores para lograr una logística tan desarrollada para que llegue un producto fresco a la góndola. Claro. Y las otras zonas son Corrientes de Entre Ríos, zona del litoral. Sí. Y la tercera zona de producción es Buenos Aires, en el Corredor Norte, vamos a llamarlo, para que se entienda que es San Pedro, Varadero, bueno, esa zona como zona de influencia. Claro. Hay tal vez algún conocimiento o alguna idea de que es fruta que se genera en el sur, pero bueno. Sí, hay mucha gente que se cree que es toda del sur la fruta, es verdad. Pero tenemos una buena noticia para la audiencia y para el público. Sí. Nosotros como responsables, más allá de ser productores y dedicarnos a la actividad, conformamos un comité de productores que se conoce como el comité de arándanos, donde participamos activamente y para promover y desarrollar el consumo, no solo en los mercados del exterior, digamos, donde buscamos desarrollar mercado, sino que este año, tal vez con una enorme responsabilidad, por lo menos en lo que me compete, tratar de lograr que el producto sea, que empiece a ser más conocido en el paladar y en el gusto de los argentinos. Sí. Y queremos sacarle el mote de que es una fruta cara, sino al revés, es una fruta que por todas sus condiciones de antioxidante, de fruta, digamos, que se come con agrado, con semilla imperceptible. Sí. Bueno. Es accesible. Sí, es muy accesible. Digamos, que llegue en la mejor condición como se envía al mercado de exportación. Claro. Esto es un desafío que tenemos, esta semana próxima vamos a estar reunidos en Tucumán, nosotros nos reunimos una vez por mes, y bien federal lo hacemos, que viajamos, voy a decir, para que no todos se concentren en Buenos Aires, que en buena medida estamos muchos por acá. Sí. Viajamos a las zonas de producción, donde interactuamos con nuestros pares, colegas, y la decisión, si se quiere, que ya se tomó y es responsabilidad nuestra, vamos a trabajar fuertemente para poder hacer que sea una fruta más dentro de la canasta de frutas que tiene el consumidor argentino, dado que es la sexta fruta de exportación de la Argentina. Esto también, digo, atrás de otros productos tan tradicionales como puede ser el limón, la manzana, la pera. Sí. Quiero que, digamos, ser el sexto, la sexta fruta de exportación, habla a las claras de que, bueno, nos debemos ahora fuertemente desarrollar nuestro mercado interno, que sí lo tenemos, que sea un producto accesible, accesible al consumidor, y que para disfrutar, digamos, del placer de que es, digamos, como digo, decimos, comer una porción de salud todos los días. Claro. Esto, bueno, tendremos que hacer mucho hincapié entre los chefs, porque a pesar de que se está usando, muchísimos más que antes, habría que hacer más hincapié en los chefs para que lo utilicen más en todas sus preparaciones, ¿no es cierto? Sí. En los pasteleros. Son unos gran aliados, estamos trabajando con ellos, digamos, participamos en algunas ferias, estamos colaborando con el Ministerio de Agroindustria, bueno, para lo que es la promoción y difusión del consumo de frutas y verduras. Sí. Hace poquito en la rural participamos en un evento, también con una chef bien reconocida de nuestro ámbito nacional. Quiere decir que ellos, en alguna medida, son comunicadores, y voy a decir un poquito influenciadores, ¿no? Sí, 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 muchísimo. En la medida que lo presenten y lo percibamos como un producto que nos gratifica, que nos da placer, que podemos disfrutar de su sabor, que sabemos que lo podemos ingerir como fruta fresca, pero también lo podemos ingerir en colaciones como el yogur, con cereales, o en postres, bueno, helados, bueno, es una fruta, ¿no? Yo creo que las uses son múltiples, entonces el desafío creo que hoy lo tenemos, entre otras tantas cosas, porque son varios los que tenemos, digamos, créanme, no voy a hablar del tema de competitividad, sí es un problema para nosotros porque estamos lejos de los mercados del mundo, pero también tenemos fuertes competidores, esta temporada, el año pasado, Perú produce fruta de igual calidad que la nuestra, pero más cerca de los mercados, con un tercio de la mano de obra que lo que cuesta acá, en fin. Claro, acá la mano de obra es muy difícil. Con respecto a Perú es tres veces más caro que en Perú, y eso, y la distancia, digamos, Perú está a mitad de camino, si se quiere, de lo que está en esta Argentina, con lo cual ellos pueden hacer envíos por vía marítima y nosotros tenemos que mandarlos por vía aérea para llegar rápido al mercado. Claro, claro, sí. Esto nos genera también la responsabilidad de poder hacerlo bien, porque atrás de cada hectárea de arándano que se produce acá en el país, hay de manera directa entre 15 y 20 personas en época de cosecha, y hay no menos de 10 de manera indirecta en la actividad. Quiere decir que hay más de, en una temporada de producción, que no dura más de tres meses, empezando por Tucumán y terminando por Buenos Aires, implica mucha mano de obra directa, mucha, bueno, mucha mano de obra muy orientada al género, porque hay que, hay un, la mujer tiene una, la motricidad fina de la mujer es muy buena para la cosecha, porque aparte, bueno, son frutas delicadas para trabajar y tratar, así que creo que eso contribuiría mucho al desarrollo de las economías regionales, de la mano de obra de la gente que lo necesita para un momento determinado. Jorge, yo creo que esta charla merece otra oportunidad. Por supuesto. Lamentablemente, no nos podíamos comunicar antes con usted, pero ya se nos está terminando el programa. Bien. Yo le agradezco, pero muchísimo, la amabilidad que ha tenido en atendernos y todo, todo lo que nos está contando, pero me gustaría volver a llamarlo, si es posible. Con todo gusto. Otro día, y tenemos tanto para charlar. Bueno, es bueno, es bueno que haya quedado, que haya quedado así, porque eso tiene sabor a alquilir un poquito más. Sí, 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 no, me encanta charlar con usted, además se nota que es un avesado, es un conocedor en el tema, muy profundamente, así que, bueno, lo invito a que podamos tener una charla nuevamente. Bueno, muy amable y gracias por la comunicación. No, gracias a usted, Jorge. Muy buenos días. Hasta luego.